¿Cuál es un fluido no-newtoniano? Al aplicar presión o cambiar la temperatura, estos varían su viscosidad de sólido a líquido o viceversa. El fluido no-newtoniano puede ser recogido con los dedos como si fuera un sólido, pero al dejar de aplicar presión puede escurrirse entre los dedos como un líquido. Estos fluidos no tienen una viscosidad constante o definida. A continuación voy a hacer el proyecto o el experimento del fluido no-newtoniano para mostrar cómo es que funciona. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro experimento son maicena o harina fina de maíz, agua, un placer para echar la mezcla y colorante. Lo primero que vamos a hacer es echar la maicena en el plástico. Luego de haber introducido la maicena vamos a echar chorritos de agua y vamos a comenzar a mezclar. Antes de que nuestra mezcla quede como un fluido no-newtoniano, vamos a agregar el colorante para que no se nos haga difícil revolverlo después. Y continuamos revolviendo. Si mientras revolvemos notamos que nuestro líquido está todavía muy sólido, echamos un poco más de agua. Al contrario, si nuestro líquido no-newtoniano está muy líquido, echamos más maicena para espesarlo más. Entonces, una vez que nuestro líquido ya tenga la consistencia que deseemos, lo podemos poner a prueba. Como se puede observar, acá aparece el líquido, pero no puedo recoger con las manos como un sólido y al dejar de aplicar presión, se vuelve el líquido de nuevo. Este líquido no cumple con la ley de la viscosidad de Newton, ya que Newton en esa ley explica que todo líquido tiene una viscosidad constante, pero este líquido no la tiene. Como podemos ver, aquí al aplicar presión, puedo jugar con esto como si fuera una pelota, pero si lo dejo de hacer, se vuelve líquido. Este experimento es muy fácil de hacer, solo necesitamos los ingredientes para poder hacerlo. Y si no nos queremos manchar las manos como lo que me acaba de pasar a mí, no le podemos agregar el colorante. Y así podemos poner a jugar a toda la familia. Bueno, hasta aquí el experimento. Espero que haya sido de su agrado. Le marché las manos, parezco pitufo. Acá está el experimento. Recomiendo también tener precaución con los experimentos, por más mínimos que sean, porque en mi caso lo que me pasó fue que me manché yo y manché todo el piso. Entonces, sí es recomendable tener unas cuantas medidas de precaución antes de cada experimento. Gracias.